Oye, vamos sabrosos, de nuevo el vecino, pesado, vamos pa' allá, porque irrespetado, pura sanduma, seque, oye, tirando pesado, ya tu sabes pa' allá, como wey, 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 wey Estate quieto, veterano, ya yo estoy calo, pa' to' tu mal y yo sano, pues claro, después que los son sacaron, rumbaron, su propia tumba acabaron Dime cómo se nota, perderá como quiera, soy el mejor en la rubidera, en la vallante lo tiene botando sangre, que tú quieres que yo hable, si yo se la ve, así son las cosas Mica mala mayosa, pelicosa, y super maliciosa, y el agua más salida lo dio, y aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo, que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo, dale estoy pa' abajo, que la última la paga es que no vine a mencionarte Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Tengo calderón pa' que retoce Con los míos como sanguíros Siempre me río pa' que me critiquen Yo soy leal a lo que siento mío Por eso ando en bandestío a pambillao Que me baile mi pillao guayao En la valla el tementao Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Dándole este pichico a las nenas Mi enemigo dan pena Ahora están grabando bombi plena Este es buena, báñate con Azucena La orilla del río, huyendo de esta maicena Pa' que logres este arte, un mapa tengo que darte Lo mío es punto y aparte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Como hue, esto es diferente ese que Oye estoy ando pesado Ya tu sabes como es el sol que no ha creido Ajeje, bravo Como hue, ese que el vecino es nuevo Oye, como quiera que lo haga gusta Con más que me despido la muchacha me gusta Ajeje, bravo Negazo Vamos pa'lante ajeje 友 ajeje abuelen ajeje abuelen ajeje abuelen y ajejeje Gracias.